Bueno, acá estamos, abajo de la Torre Eiffel, en París. Miren, manga de nabos. Ustedes en Argentina y yo acá en la Torre Eiffel. Jódanse, trabajen, muéranse de envidia. Yo estoy acá y ustedes no. Qué turro que soy. Bueno, otro videíto para la colección de videos de YouTube. Para todos ustedes que lo miran por internet. Yo estoy acá en París, parando. Parado, bajo la Torre Eiffel. Qué envidia que me tienen. Bueno, ahora sí nos despedimos de Francia y vamos a Roma. Otra escala en este viaje impresionante que estoy haciendo por Europa. Año 2008. Hoy es 26 de febrero de 2008. Y yo estoy acá, parado, abajo de la Torre Eiffel. Y sí. Bueno, ahora sí nos despedimos. Au revoir.